¡México! 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 Se va a hacer una caravana rumbo al estadio. Todos los mexicanos rumbo al estadio para apoyar a México. Estamos preparando, señores. Bueno, señores, esta es la bendición, la que tanto anunciaron. El ambiente mexicano, señores, se está viviendo aquí en el Mundial. Vamos rumbo al estadio de los rusos, ¿no? Bueno, es para hacer desmadres nosotros. Chicas, hombres dispasados de Chapulín, Colorado. Este, pues mucho mexicano, ¿no? Haciendo desmadres, cerveza, fiesta. Anda un camión que creo que son de unos chavos de Durango, que le llaman la bendición. Y pues bueno, este, vamos aquí pasando el reporte, ¿eh? Vamos haciendo la caminatita y luego ahorita entramos al estadio. Y vamos a ver cómo le va a los mexicanos. No sé si a lo mejor este video ya lo vieron y ya perdimos o ganamos, pero que vean el ambiente que trae México. Oye, esos son masajes. Son masajes. Saben que ahorita me voy a detener un poquito con la caravana, ahorita vengo. No sé si a lo mejor este video ya lo vieron y ya lo vieron y ya lo vieron y ya lo vieron y ya lo vieron. Impresionante, señores, el estadio de la ciudad de Moscú. Están listos para el juego entre México contra Alemania. Ya estamos listos, señores. Apenas falta una hora para el juego, la gente está entrando y el ambiente se está poniendo sensacional. Abogados. Empresionan siendo un feminino que confía. Compárt la electric bitch hasta el torero. Alemania! Abogados. Estás listo. Poe a la familia. Apogados. Lleven donner mortgage. NorAH NO沒. Carlos. عم wantada. ¡Venga México! ¡El mole! ¡El mole! ¡El mole! De lo más verga, de lo más verga que puedo vivir en mi vida. Este partido lo voy a recordar hasta que me muera. ¡Ganamos México! ¡Mámese! ¡El chupi lo sano! ¡El chupi lo sano! ¡El chupi lo sano!